Música Gloria al Señor, nuestra oficialidad encabezada por el Pastor Reverendo José Arturo Soto Le acompaña también el Reverendo Jorge Humberto Henado El Pastor Reverendo Mario Lima También tenemos al Pastor Alberto Ortega Y también a nuestro Pastor Clemente Vergara Amén, sabemos también de la ausencia del Pastor Rómulo Vergara Que está un poco delicado de salud, pero también le saludamos Del Pastor Reverendo Luis Mesa Bocanegra del Perú El Pastor Álvaro Rivera Y el Pastor también Rubén Concepción ¿Y cuántos saludamos a nuestras autoridades? ¿Cuántos saludan a nuestras autoridades? ¿Cuántos le dieron gloria a Dios por nuestras autoridades? Gloria al Señor, celebrando este sexasécimo aniversario del Movimiento Misionero Mundial También agradecer a nuestro Pastor José Soto Quien es representante de Panamá por su arda labor para realizar este Congreso Mundial Alabado sea en nombre del Señor Eso hermanos, salude Gloria a Cristo para siempre También vienen ahí Desfilando a nuestros amados pastores Marganos Figueroa Pilares de esta obra, amén ¿Cuántos saludamos? Pastor Jorge Álvarez, gloria al Señor El Pastor Enrique Centero Pioneros en la obra del Movimiento Misionero Mundial Pueblo del Señor, pueblo del Señor les saluda Gloria a Cristo para siempre Comenzamos, amén Con la delegación de Panamá Panamá presente ¿Dónde está Panamá? Las banderas de Panamá Aquí se pueden ir al volar las banderas de Panamá Gloria al Señor, país anfitrión Gloria a Cristo para siempre Ahí está Panamá Donde ha hecho el gran esfuerzo De poder llevar a cabo Este hermoso y magno evento Del Congreso Del Movimiento Misionero Mundial También reconocer que Panamá Es un país ubicado en el Istmo Que une América Central y América del Sur El Canal de Panamá Es un famoso hito de la ingeniería humana Atravesa su centro Y une los océanos Atlántico y Pacífico Para crear una ruta marítima esencial La capital se conoce Por los enormes rascacielos modernos Que contrastan con los edificios coloniales Del Casco Viejo Y la selva del Parque Natural Metropolitano Gloria al Señor A raíz de una visita misionera Realizada en 1970 Por el hermano Luis Monge Del Movimiento Misionero Mundial en Costa Rica Envía al Pastor Víctor Chin A la ciudad de Panamá A una población de Bocas del Toro en Panamá Se organizó la primera campaña evangelística Que permitió crear la primera congregación en Panamá Se envía el reverendo José Arturo Soto Desde la ciudad de San José de Costa Rica Después de muchos años Se trasladó a la ciudad capital de Panamá Donde recibió a un grupo pequeño De 12 hermanos Que se congregaban en aquella iglesia Dejando al hermano Kevin Gravan Como obrero ¿Cierto? Del grupo aquel De allí se empezó a extender la obra Hasta llegar a ser lo que es ahora en Panamá ¿Y cuándo saludamos a nuestros hermanos panameños? Nuestro país afición Amén Gloria al Señor Y también se viene acercando el Instituto Bíblico Elín Elín nació en el corazón de Dios Y fue el quien puso esa carga y la urgencia De preparar mejor y aún mayor De obreros cubanos en el año 1959 Dios permitió que el Instituto Bíblico Elín Iniciara sus labores en Cuba Y luego se trasladaría a Puerto Rico En el año de 1964 Elín en todos sus años de ida Cualoazes Peregrino Ha cruzado mares, fronteras Y líneas denominacionales Ofreciendo sus aguas Saludiferas A todos los sedientos De la palabra de Dios Que el Señor le bendiga Con todo lo van su nombre Tenemos sedes en países Como Puerto Rico, Panamá, República Dominicana Honduras, Bolivia, Nicaragua, El Salvador Costa Rica, Paraguay, Perú, Colombia Venezuela y Ecuador Y ya comienza ahí a asomarse La delegación de Puerto Rico ¿Dónde están las banderas de Puerto Rico Mis hermanos? Ahí viene entrando ya La delegación de Puerto Rico Hermana Milka Gloria al Señor ¿Cuántos saludan los hermanos de Puerto Rico? Obra donde se fundó Gloria al Señor Recalcar que Puerto Rico es la sede mundial de la obra y la cuna del movimiento misionero mundial Puerto Rico es una isla del Caribe y un territorio no incorporado de Estados Unidos Con un paisaje de montañas Y un paisaje de montañas, cascadas y el bosque tropical, el Yunque San Juan es la capital y es la ciudad más grande O idiomas oficiales, el español y el inglés Tienen 3.2 millones de habitantes La obra del movimiento misionero mundial La inició Dios Usando al reverendo Luis E. Mortis Que enjunta a su esposa la hermana Rebeca Hernández Y otros matrimonios como lo del reverendo Rubén Rosa y su esposa Y luego de estar buscando la dirección de parte de Dios El Señor le revela el nombre Y ahí se inscribe el 13 de febrero de 1963 A las 11.05 de la mañana Esto sería antes y un después que marcaría la historia de esta obra Ese mismo año se dio inicio de abrir la obra en el país de Puerto Rico Siendo el pastor, cierto fundador, el reverendo Luis M. Ortis En Puerto Rico contamos con 57 iglesias y 1.200 miembros Teniendo como pionero de las sedes del Instituto Bíblico Elín en este país El reverendo Alme Rivera creó el departamento de Betel, Puerto Rico A fin de hacer trabajo eficiente y teniendo un cambio preventivo En las comunidades Gloria al Señor Y ahí también se viene acercando la delegación de Cuba Levantando su bandera ¿Dónde está la delegación cubana? Pueden saludar también ahí a los pastores Gloria al Señor Delegación de Cuba ¿Cuántos se alegran por la delegación de Cuba? Cuba oficialmente República de Cuba Cuba es un país soberano insular Asentado en las Antillas del Mar Caribe El territorio está organizado en 15 provincias Y un municipio especial con La Habana como capital Y ciudad más poblada Su capital es La Habana Tiene una superficie de 109.884 kilómetros Y su idioma oficial es el español En el año 1956 al 1963 El reverendo Luis M. Ortiz llega por primera vez a este país Y funda la Iglesia Pentecostal de Cuba En Santiago de Cuba Siendo por primera vez que el padre del pastor Vizcay Recibiría por primera vez el mensaje Y se convertiría en el primer miembro de este país Posteriormente se abriría esta obra en el año 2019 Después de 30 años de abrir la obra Se tenía que regresar a evangelizar Y actualmente el reverendo David Vizcay Sigue llevando la palabra de Dios a este país Gloria al Señor Viene ahora la delegación ya de Portugal ¿Cuántos saludan a Portugal? Delegación de Portugal Ahí levantando su banderita ¿Dónde están los hermanos de Portugal? ¿Cuántos saludan a los hermanos de Portugal? Portugal es un país del sur de Europa En la península ibérica Que limita con España Su ubicación en el océano Atlántico Influye en muchos aspectos de su cultura La obra en Portugal tiene un significado muy especial Para la obra del Movimiento Misionero Mundial Pues es considerada como la primera en el continente europeo Y se inicia en el año 1964 Cuando llegó a las manos del pastor Bautista Abreu La revista Impacto Evangelístico Provocando que invitar al reverendo Luis E. Mortis A ese país Que luego de realizar una campaña evangelística Motivó a este pastor a unirse a la obra En una campaña que se realizó en Lisboa Actualmente rebelendo Carlos Medina Sigue supervisando este país Y llevando la palabra de Dios A cada rincón de ese lugar Portugal para Cristo Y vienen alabando al Señor La delegación de Colombia Ahí está la bandera de Colombia Colombia, Colombia para Cristo Una de las grandes obras del Señor Vive Cristo para siempre En 1963 El reverendo Luis E. Mortis Llegó a Cali, Colombia En el pueblito del Socorro Santander Para organizar una campaña evangelística E inaugurar el local Para el naciente Movimiento Misionero Mundial En ese país Viviendo allí el joven Ciro González Junto con el joven Enrique Centeno Con grupos pequeños de San Juan Por otro lado, la pastora de El Socorro Que recibía la revista Impacte Evangelístico Manifestó su deseo de integrar Su congregación a esta obra Se realizaron campañas Y el 25 de julio de 1963 Reciben el certificado de aceptación Del Movimiento Misionero Mundial Gloria al Señor por Colombia Supervisado por el Pastor Pablo Castro En Colombia contamos con aproximadamente 3.000 iglesias 500 campos blancos 109 zonas previsteriales Llevando un apoyo con ayuda Al Movimiento Misionero Mundial Ingresando atención odontológica Optalmológica Y también atención médica Gloria al Señor por Colombia Ya también se está preparando ahí La delegación de Estados Unidos Gloria al Señor ¿Cuántos saludan a Estados Unidos? Dios bendiga a los Estados Unidos La primera iglesia del Movimiento Misionero Mundial En Estados Unidos de América Se estableció en el 1963 En la ciudad de Pearl Ambro Estado de New Jersey Donde una gran cantidad de hispanos Se había asentado El reverendo Teodoro Marrero Fue asignado por el reverendo Luis M. Ortiz Para hacerse cargo de un grupo de hermanos Que querían unirse a las filas Del Movimiento Misionero Mundial En ese país Actualmente el reverendo Alberto Ortega Misionero Está supervisando este país Y pertenece parte de la Junta Internacional Del Movimiento Misionero Mundial Gloria al Señor ¿Cuántos saludan ahí a Estados Unidos? Estados Unidos es un país de 50 estados Que ocupa una extensa franja De América del Norte Con Alaska en el Noroeste Y Hawái Que extiende la presencia del país En el Océano Pacífico Entre las principales ciudades De la costa del Atlántico Se encuentra Nueva York Un centro global financiero y cultural Y la capital Washington D.C. Chicago Metrópolis del Medio Oeste Es famosa por su influencia arquitectónica Ahí saludamos también a Estados Unidos Y alabando al Señor Llega la delegación de República Dominicana República Dominicana Es un país del Caribe Que comparte la isla La Española Con Haití al oeste Es conocida por sus playas Centros turísticos Y áreas de golf A fines de 1963 El reverendo Luis M. Ortiz Viajó a la República Dominicana A participar de una jornada evangelística Y al término de la misma Realizó todas las gestiones Para instalar la primera congregación Del Movimiento Misionero Mundial En aquel país El esfuerzo que se concretó en 1964 Quedando la obra a cargo Del pastor Ismael Lamboy De Puerto Rico Siendo nuestro primer misionero Encargado en este país Actualmente el reverendo Leopoldo Segura Sobervisa a este país Llevando la palabra de Dios Obedeciendo el llamado Que nos encargó nuestro Dios De expandir su palabra A todo el mundo En República Dominicana Contamos con 120 iglesias Y 61 campos blancos Teniendo una de las sedes De Instituto Bíblico Elit En este país En enero del próximo año Se estarán graduando Un aproximado de 115 hermanos El mismo que 15 Ingresarán a formar Parte del ministerio ¿Cuánto da gloria a Dios? Ven y ya también está ahí La delegación de Haití ¿Cuánto saluda La delegación de Haití? Ahí comienza ya a desfilar Esa delegación tan hermosa De Haití Un país que ha sido muy golpeado En temas de crisis sociales Políticas Pero eso no ha sido impedimento Para que la obra Pueda seguir creciendo Para que los pastores A través de un acto de fe Puedan ir y predicar La palabra del Señor Es por eso que aquí Nos acompaña Haití Y el pueblo del Señor Se goza por ver A este grupo de hermanos Que pese a los problemas Y dificultades Pueden estar aquí también Levantando el nombre De nuestro Señor ¿Cuánto saludan a Haití? El movimiento misionero mundial En Haití Llegó con la misionera Puertorriqueña Dominga Moreno Que a causa de su enfermedad Y otras situaciones La obra comienza Nuevamente En mil novecientos ochenta y cinco Con la llegada De las misioneras Yolanda Macías De Ecuador Y la hermana Laura Villegas De Venezuela Acompañadas Del reverendo Teodoro Marreno Y se siguió avanzando De evangelizar En este país Actualmente El reverendo Mirugía Mesche Sigue supervisando Este país Teniendo a Dios En su santa voluntad Para poder llevar El mensaje Haití en victoria Y ahora nos vamos Hasta España ¿Dónde están las banderas De España Mis hermanos? Estoy levantando Las banderas ¿Cuántos saludan A esta delegación De Europa? Gloria al Señor Ahí están Desfilando Pastores Supervisores Gloria a Cristo Para siempre Los inicios De la obra En España Están ligados Profundamente Con el trabajo Realizado En Portugal Cuando un pastor Que se había convertido En la iglesia De Portugal Se mudó A la ciudad De Rubí En la provincia De Barcelona Donde empezó Una nueva congregación Produciendo Que el reverendo Luis M. Ortiz Llegara A esa ciudad Para recibir Esa iglesia En el 1964 En el 1969 Los pastores Rubén Y Armen Rosas Y su familia De Puerto Rico Obedeciendo El llamado divino Llegaron A darle Impulso A esa iglesia Actualmente El reverendo Carlos Medina Supervisa Este país Siendo la iglesia Central En Barcelona Cuantos saludan A España Cuantos saludan A España Gloria a Cristo Se está preparando También ya La delegación De Costa Rica Y comienza A hacer su ingreso Costa Rica Ahí levantando Su banderita Pastores Supervisores Gloria al Señor Cuantos saludan A la delegación De Costa Rica En el año 1965 El reverendo Julio Espinosa Y su congregación Luego de escuchar Al reverendo Luis E. Mortis Quien fue invitado Por ellos Para predicarle Recibieron la confirmación Del Señor Para orirse Al movimiento Misionero mundial Lo cual realizaron De inmediato Tendiendo que Esa era la voluntad De Dios Toda la congregación Se reunió Ahí en un solo clamor El reverendo Carlos Hierro Y su esposa La hermana Norma Siguieron llevando El mensaje De Dios A este país Pero este hombre De Dios Nos dejó En agosto Del 2021 El reverendo Alberto Mayorga Asumió la supervisión Hasta el 2022 Por motivo de salud El reverendo Carlos Elizondo Tomó el cargo De la supervisión Interina Siendo El actual Supervisor En este país Llevando la palabra Del Señor Adelante Saludamos Ahí a Costa Rica Mi hermano Y Honduras Hace su ingreso En este desfile De delegaciones ¿Cuánto los saluda? Ahí vienen Nuestros hermanos Gozosos De Honduras El reverendo Luis M. Ortiz Acompañado Del hermano Teodoro Marrero Llegó a Honduras En el 1966 Quedando la obra Establecida En este país En la ciudad De Comayabuela En esa misma Gira misionera Se unieron Los misioneros Blancos De El Salvador Con su congregación Y un campo blanco Que también Atendían Con una membresía En total De 120 hermanos Actualmente El reverendo Heriberto Chalcón Supervisa Este país Y expande La palabra Del Señor Teniendo en su Santa voluntad El mensaje De Dios Y logrando Tener Para esta obra Grandes triunfos Para este país Gloria Cuantos saludan Ahí a Honduras Gloria Al Señor Saludamos También Ahí el ingreso De la iglesia En El Salvador Cuantos saludan A El Salvador Levantando La bandera Ahí El Salvador Donde está La iglesia Del Salvador La obra En El Salvador Se inició Por un contacto Realizado En el 1967 En Honduras Con miembros Del movimiento Misionero mundial En ese país Por ello En enero Enero de 1968 Cuando ya estaba Registrado El movimiento Los hermanos Blanco Iniciaron El trabajo De evangelizar En el departamento De Santa Ana El reverendo Luis M. Ortiz Llega a este país Y para poder celebrar También la primera Campaña Y con la expansión De la obra En el año 1970 Se siguió Evangelizando La palabra De Dios En este país Actualmente El reverendo Edwin Parada Sigue supervisando Este país Y da Y da el impulso A esta obra Preciosa Gloria al Señor Termina siendo La entrada Ahora A la Iglesia de Venezuela ¿Cuánto le saluda La Iglesia de Venezuela? ¿Dónde están Las banderas De Venezuela? En el año 1970 El hermano Orlando Anzola Invitado A un congreso Internacional Del movimiento Misionero mundial Viaja a Puerto Rico Allí recibiendo El llamado De Dios Luego de dos años De preparación Ministerial En 1972 Fundó La primera Iglesia En San Félix Estado de Bolívar Y a la vez Comenzó La formación De los primeros Obreros Y llevar La palabra De Dios El reverendo Luis E. Mortis Llegó a fundar La obra En Venezuela En el año 1973 Se establece La iglesia En Caracas Y el reverendo Rómulo Vergara Comenzó A predicar A cada ciudad En el Caiba Y en Pueblito En ese país Actualmente El reverendo Ricardo Manrique Sigue la supervisión De aquel país Siendo más De 32 zonas Con sus respectivos Prepiterios También recalcar Llega a este país En las redes sociales Y señal abierta Y actualmente Cuenta con 24 Se cuenta con 24 Emisorias FM En señal abierta Cuantos saludan A Venezuela 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 Para Cristo Y el señor Sigue haciendo Una obra Maravillosa En el país De Argentina Y ahí vienen Los hermanos Gozosos Moviendo Sus banderas La obra La obra Del Movimiento Misionero Mundial En Argentina Inició En el 1972 Siendo la primera Iglesia De esta obra En la provincia De Chaco Establecida Por tres Misioneras Puerto Riqueñas La hermana Elizabeth Castro Anita Alvarado Y Almares Quiñones En el 1986 Llegó desde Colombia El reverendo Ismael Enrique Parrado Prieto Haciendo cargo De la obra En ese país En el 2012 Se adquirió Una propiedad De tres Hectarias Y media Para poder Construir El templo En ese país Actualmente El reverendo Alejandro Valenzuela Sigue siendo Supervisor Y expandiendo La palabra Del señor En Argentina Contamos con 62 iglesias 150 Campo Blanco Y actualmente Desde el año 2022 Se empezó a construir El primer Centro de convenciones Con una capacidad Para 15 mil Espectadores Para el próximo año Se requiere cubrir La tercera parte Del país Y seguir Extendiendo La obra Del señor Saludamos A la delegación De Argentina Y Brasil Se hace presente En este Congreso mundial Cuando lo saludamos La obra Del movimiento Misionero mundial En Brasil Comenzó En el 1973 El reverendo Luis M. Ortiz Juntamente Con la llegada De grupos Misioneros De Costa Rica Hasta la ciudad De Los Santos En el litoral De Sao Pablo En ese mismo año Lograron El registro Oficial Y comenzaron A trabajar En la evangelización De las vidas Posteriormente Con la salida De ellos Asume El cargo Un pastor Brasileño Llamado Josías Después Ingrese El misionero Colombiano Leonel Chanlore Quien desde 1995 Al 2000 Sumió La responsabilidad De dicho País El reverendo Henry Ramos Asumió La supervisión Desde el 2000 Hasta la actualidad Abriendo iglesias Y campos blancos En Brasil Contamos con Aproximadamente 65 iglesias 4 iglesias En construcción 12 campos blancos 10 prepiterios Y actualmente La obra de Dios Se ha ido extendiendo A lo largo del territorio Brasileño Contando con 632 miembros En plena Comunión Despedimos A los hermanos De Brasil Y viene hundiando La bandera De México México para Cristo En el 1973 El hermano Edilbelto Edilbelto López Quien escucha El programa radial Impacto evangelístico Del reverendo Luis M. Ortiz Construyó Un templo En Pejucal De Ocampo Para difundir El evangelio De Cristo El hermano Ortiz Llegó Más tarde Para respaldar Ese trabajo Después de la obra Siguió en avance Y se expandió Y abrió 37 iglesias A lo largo Del país Actualmente El reverendo Luzardo Perdomo Supervisa La ciudad De México Llevando el mensaje Y expandiendo La obra misionera A todo el país Gloria al señor En México Contamos con 65 iglesias 15 campos blancos Y actualmente La obra Ha quedado establecida Con 62 iglesias En 10 zonas Del país Con sus respectivos Previterios Y se espera Seguir Extendiendo La obra Del señor México para Cristo Cuanto le saludan Y ahora Y ahora nos vamos A Guatemala Yo le bendiga Al pueblo De Guatemala La obra En Guatemala Recibe Un nuevo impulso Para su desarrollo Y formación En el 1974 Con la llegada Del misionero Colombiano Y su familia Se pudo extender La obra En este país Guiados por el Espíritu Santo En el año 1973 Se forman La salida De misioneros Los puertorriqueños Los hermanos José Rivera Montalvo Y su familia En enero De 1975 Ya se reporta Una campaña Y visita Y la obra Queda establecida Actualmente El peruano Misionero El reverendo Marcos Neira Florian Y su familia Llegaron Procedentes De Chiclayo Perú Al país De Guatemala En el año 2020 Para seguir La supervisión De dicho País Despedimos Ahí A la delegación De Guatemala Y ya comienza Ahí a acercarse La delegación También De Nicaragua Levantando sus banderas Cuantos saludan A Nicaragua En el año 1974 Llegó a Nicaragua El misionero Puertoriqueño Teodoro Marrero Pueblito De Managua Para realizar Varias campañas Y reuniones Evangelísticas Convirtiéndose Varias familias Y quedando Así establecida La obra En ese mismo año En la década De los 90 Llegan los misioneros Panameños Y la obra Se extendió A otras provincias Y así poder Estar establecidos Nuevos misioneros A lo largo De este país Su supervisor Es el pastor Evangelismo Sánchez Nicaragua Cuenta con 40 iglesias 4 iglesias En construcción 25 campos 25 campos blancos 48 prepiterios Y actualmente Nuestras congregaciones Ya establecidas Cuentan con terrenos propios Realizando campañas Evangelísticas Por todas las calles Y por todas Las ciudades Saludamos Y despedimos también Ahí a esta delegación De Nicaragua Y saludamos La costa oeste De Sudamérica Y sus diversos paisajes Abarcan la selva Del Amazonas Las zonas altas Andinas Y la isla Gadápados De abundante fauna En las laderas De los Andes A una elección De 2.850 metros Quito La capital Es famosa Por su centro Colonial español Que se ha conservado Intacto Por mucho tiempo Con palacios Decorados Del siglo Anteriores Y sitios religiosos Como la Ornamenta Iglesia De la Compañía De Jesús ¿Cuántos saludan Al país del Ecuador? Ecuador en victoria A continuación Ahora presentamos A la delegación Y la iglesia De Curazao Ahí levantando Su banderita ¿Cuántos saludan? A la delegación De Curazao Curazao Es una isla Neohorlandesa Del Caribe Es conocida Por sus playas Ubicadas En Ensenada Y sus extensos Arrecifes de coral Con abundante Fauna marina La capital Que tiene una Arquitectura colonial En colores pastel El puente flotante De la reina Ema Y la sinagoga Mike de Israel Emanuel Del siglo XVII Fue en el 1980 Que el supervisor De Venezuela De ese entonces Y el matrimonio Ferreira Llegaron Y establecieron La obra En Curazao Desde 1982 Hasta la actualidad Los misioneros Reverendo Clemente Vergara Y su esposa La hermana Gladys Vergara Están al frente De esa bendecida Obra En Curazao Cuántos despiden A la iglesia Ahí en Curazao Y cuántos saludamos A nuestros hermanos Del Uruguay Uruguay en victoria Amén Uruguay es un país De Sudamérica Conocido Por su interior verde Y costa Bordeada De las playas La capital Montevideo Se ubica En torno A la plaza Independencia Donde alguna vez Hubo una ciudadela Española En el año 1981 El reverendo Luis M. Ortiz Establece En este país Un misionero Para poder Expandir La palabra De Dios Y comenzar Así la labor De los hermanos Ortiz En el movimiento Misionero mundial En Uruguay Reinició sus esfuerzos En el 2004 Con la llegada De la familia Colombiana Martínez Bermúdez Desde el país De Colombia Actualmente El reverendo Carlos Magallanes Sigue Realizando Esta preciosa Labor Contamos Con trece Iglesias En nueve Departamentos Cinco Campos Blancos Y en la actualidad Se siguen Obreros Y en la actualidad Siguen Reconociendo Obreros Y durante estos Ocho años Se han Perturado Cinco Propiedades Para predicar Y extender La obra De Dios Gloria al Señor A continuación Ahora viene La delegación De Paraguay ¿Cuánto le saludan? Paraguay Paraguay es un país Sin litoral Que se encuentra Entre Argentina Brasil Y Bolivia Con grandes extensiones De pantanos Bosques Subtropicales Y Chaco Extensiones De naturaleza Que abarcan Sabanas Y matorrales En el año 1981 El reverendo Luis M. Ortiz Envió A la misionera Puerto Riqueña La hermana Ruth Aponte A Asunción Paraguay Para comenzar A trabajar Bajo los Modestos Esfuerzos Del movimiento Misionero Mundial Comenzando así La obra En este país En el 1982 El reverendo Luis M. Ortiz Celebró Una campaña Evangelística Quedando establecida La primera Congregación Gloria al Señor Y saludamos ahora La delegación De Chile Que levanta Sus banderas Donde están Los hermanos Chilenos Con sus banderas Gloria Al Señor Chile es un país Largo y angosto Que se extiende Por el borde occidental De Sudamérica Con más de 100.000 kilómetros De costa En el Océano Pacífico En Santiago Su capital Se ubica En un valle Rodeado de los Andes Y la cordillera De la costa En la plaza De armas De la ciudad Bordeada por Palmeras Se encuentra La Catedral Neoclásica Y el Museo De Historia Nacional Un enorme parque Metropolitano Y un jardín botánico Y un zoológico Actualmente Su capital Es Santiago De Chile Con una población De aproximadamente 20 millones De habitantes En el año 1981 Llegó a Chile La misionera Puerto Riqueña La hermana Elizabeth Castro Dando así Inicio a la obra Del movimiento Misionero mundial En ese país En el 1985 Dios llevó Y reveló Al pastor Reverendo Gerardo Martínez Jaravito Misionero colombiano Quien continúa Laborando Y llevando La supervisión En el país De Chile Aproximadamente Hay 16 regiones 42 iglesias Establecidas 33 campos blancos Y sus trates Típicos En el norte Con su traje Nortino El guaso elegante La guasa También china El mapuche Araucano Dios bendiga A Chile Y a continuación Tenemos La delegación De Perú Y la bandera Que ondea Frente a esta Plataforma Principal La blanca y roja La obra Del Movimiento Misionero Mundial De Perú Inició Con la llegada De los misioneros El hermano Carlos Capó Y familia Y la hermana Viana Ambos De Puerto Rico Y siguiendo El trabajo Ya establecido En este país El reverendo Rodolfo González Y su familia Que le mandamos Muchos saludos Amén De Cuba Quedan establecidos Aunque más tarde Los misioneros De Puerto Rico Salen del país A cumplir Otras misiones Por medio del reverendo Luis M. Ortiz Le encarga A seguir Llevando la palabra De Dios En este país El reverendo González Cruz Quedó en ese país Comenzando un trabajo Amplio de evangelización Alcanzando A través de los años A todo el país Estableciendo Cientos de iglesia Y campos blancos Actualmente Tenemos 70.000 miembros 20.000 aspirantes Y 40.000 visitantes También contamos Con 3.303 pastores Y congregaciones A lo largo del país Tenemos 1.695 iglesias 181 casas de oración Y 2.396 anexos ¿Cuántos saludos A Perú? Yo creo que los hermanos Peruanos lo pueden hacer Mejor cuantos saludan A Perú Levanten su banderita Los hermanos peruanos Gloria al Señor Para siempre Ahí están Todos los hermanos De Perú Gozosos Y también queremos mencionar Al misionero de todas las naciones Betel Televisión Que hace su ingreso En los países donde está instalado Betel Televisión Costa Rica ¿Dónde está Costa Rica? Panamá Perú Y Bolivia También tenemos productoras También tenemos productoras En Colombia Puerto Rico Chile España Italia Estados Unidos Alemania El Salvador Nicaragua Suiza Inglaterra Inglaterra También estamos en 300 estaciones de radio Y 120 de televisión A nivel nacional En Perú Y tenemos también 400 cable operadores ¿Cuántos bendicen a Betel? Gloria al Señor Ya está preparado ahí El país de Aruba Levantando su banderita ¿Dónde están los hermanos de Aruba? ¿Cuántos les saludan? Aruba Una pequeña isla del Caribe Holandés Frente a las costas de Venezuela Tiene un clima seco Y soleado Playas claras Y un Suave Ahí oleaje Las constantes Vientos Salizados Frente Brisa Fresca Hacen que los árboles Puedan dividir ahí Y se inclinen hacia el sureste La influencia europea Se nota En la arquitectura Con techos neoholandeses Alabado sea el nombre del Señor La obra de Aruba Se estableció en el 1982 Con la llegada De los misioneros Ferreira De Venezuela En 1997 Se hicieron cargo De esa obra El matrimonio Richardson Quienes permanecen allí Hasta el día De hoy Como supervisor Nuestro pastor Dar Gloria al Señor Por Aruba Y Bolivia Hace su ingreso En este desfile De delegaciones ¿Cuántos saludamos? A nuestros hermanos De Bolivia Bolivia Es un país Del centro De Sudamérica Con un terreno Variado Desde los Andes El desierto De Atacama Y el bosque Pluvial De la cuenta Del Amazonas En el año 1983 El reverendo Luis M. Ortiz Celebró Una campaña Evangelística En la ciudad De La Paz Bolivia Quedando un grupo De almas salvadas Y el reverendo Ortiz Dejó frente De esos frutos Al hermano Ricardo Ramos Misionero Puerto Rico Bolivia Para Cristo Cuántos saludan La delegación De Bolivia Por allá Se ven banderitas De Bolivia Los hermanos De Bolivia ¿Cuánto pueden decir Gloria a Dios? Bolivia Bolivia es un país Del centro De Sudamérica Con un terreno Variado Desde los Andes El desierto De Atacama Y el bosque Plural Con la cuenca De Amazonas A más de 3.500 metros De altura Su capital Administrativa La Paz Se ubica En el altiplano De los Andes En el monte Nevado Y Limay De fondo Cercano Está nuestro Ahí también El cristalino Lago Tiquitaca El más grande Del continente Que se extiende Por la frontera De Perú Y su supervisor Sigue siendo El pastor Reverendo Mario Lima Gloria al Señor Por Bolivia Ya también Está preparado Ahí la iglesia De Francia ¿Cuántos saludan A Francia Mis hermanos? Bien avanzando Francia Gloria a Cristo Gloria a Cristo Para siempre La delegación de Francia En Europa Occidental Abarca ciudades medievales Villas alpinas Y playas mediterráneas París Su capital Es famosa Por sus Firmas De alta costura Los museos De arte clásico Como el Louvre Y también Algunos monumentos Dios escogió En 1983 Para abrir Las puertas De Europa Para aquel País de Francia En el movimiento Misionero mundial Cuando a mediados De agosto De ese año El pastor Alberto Ortega De España Dando a conocer A una hermana De ese país La visión De la obra Quienes confirmados Por el Espíritu Santo Buscaron un lugar El cual ofrecieron Al reverendo Luis E. De Mortis Para realizar La campaña En ese país Estableciendo Una de las primeras Iglesias Actualmente El pastor supervisor Carlos Medina Y también El prefítero Vischer Torrejón Dios bendiga A Francia Y se acerca El país De Países Bajos En el 1983 Se inicia La obra En Holanda A través Del misionero Venezolano José Clemente Vergara Con su esposa Para seguir Expandiendo La palabra De Dios A través De su siervo Confirmando El llamado A este país Holandés Y quedando Establecida La obra Del movimiento Misionero mundial En Países Bajos Es así Que la obra Quedando establecida Siguió El llamado De predicar La palabra De Dios En este país Actualmente El reverendo Emanuel Garzón Sigue expandiendo La obra De Dios Y siendo El instrumento En ese país ¿Cuántos Despedimos A la delegación De Holanda Países Bajos Amén Gloria al Señor Ya está también Preparado ahí Belice ¿Cuántos le saludan En esta hora? Gloria a Cristo La labor Del movimiento Misionero mundial En Belice Comenzó En 1984 Con la llegada De dos hermanos Misioneros Edwin Rodríguez De Puerto Rico Y Carlos Guerra De Costa Rica Quienes de inmediato Trabajaron En la formación De la congregación En ese país Reverendo Anselmo Cooper Regresa a este país Recuperando en sí Una de las congregaciones Más importantes De este país Después de dos años De haber llegado Se recupera A la personería Jurídica Y en el 2019 Dios en su infinita Misericordia Nos entrega Tres templos Más Siendo una gran bendición Para este país Actualmente Reverendo Anselmo Sigue capacitando Obreros Haciendo culto Y ganando Almas Para Cristo ¿Cuántos saludan A Belice? Alemania Hace su ingreso En este desfile De delegaciones ¿Cuántos saludamos A nuestros hermanos De Alemania? Alemania es un país De Europa Occidental Con un paisaje De bosques Ríos Cadenas Montañosas Y playas En el mal Del norte Tiene más de dos Milenios de historia Berlín Su capital Cuenta con sitios De arte Y también La puerta De Brandepurgo Y muchos sitios Relacionados Con la segunda Guerra Mundial Múnich Es conocida Por el Octobertes La labor Del Movimiento Misionero Mundial En Alemania Comenzó Con el hermano Miguel Santiago Y más tarde En el mil novecientos Ochenta y cinco Con la llegada Del hermano Juan Casiano Y su familia De Puerto Rico Quienes estuvieron Trabajando allí Por seis años En el mil novecientos Noventa y siete El reverendo Rodolfo González Llegó a Berlín Y luego A otras ciudades En los siguientes años Produciendo así Un hermoso Crecimiento De la obra En este país Gloria al señor Y ya está preparado También ahí La delegación De Bonaire ¿Cuántos les saludan En esta hora A Bonaire? La obra Bonaire Se fundó En el mil novecientos Ochenta y siete Aunque al principio Pasó por varios Contratempos Dios bendijo El esfuerzo De las iglesias Vecinas Quedando jurídicamente Establecida En el mil novecientos Noventa y ocho Y contando Con un terreno Otorgado por el gobierno Y un templo Con capacidad Para doscientos hermanos Siendo la obra En proceso De crecimiento Y expandiéndose Por todo Ese país Ahí está El premítero Jorge Mench Liderando La obra En Bonaire ¿Cuántos saludan A Bonaire? Gloria al Señor Bonaire Sigue siendo Para Cristo Y saludamos También A nuestros hermanos De Australia Australia Es un país Rodeado Por los océanos Índico Y Pacífico Sus ciudades Principales Son Sydney Brisbane Y Adelaida Y otros más Un pastor Independiente En Australia Fue impactado Por el programa Radial Impacto Evangelístico Del reverendo Luis G. M. Ortiz Quien invitó Para celebrar Campañas Y ofrecer Instituto ¿Cuántos saludamos A nuestros hermanos? Para ofrecer Institutos Bíblicos Elin En esas actividades El Espíritu Santo Se manifestó Tratando con ese pastor Y uniendo así Al movimiento Misionero Mundial Gloria al Señor Gloria al Señor Y ya también ahí Se prepara Canadá ¿Cuántos saludan A Canadá? A Hace su ingreso En la delegación De Canadá En el 1987 El reverendo Luis M. Ortiz Hidalgo Y su familia Salieron de Costa Rica Para empezar La obra Del Movimiento Misionero Mundial En Canadá Estableciendo La Iglesia Central En Montreal Y más tarde Las congregaciones De Octavia En Toronto Reuniendo allí A un significativo Número de seguidores La obra Está debidamente establecida Y registrada Tanto federal Y provincial Como Movimiento Misionero Mundial Siendo la sede Central Montreal Policia De Coec Actualmente El reverendo Mario Salgado Viene realizando Una ardua labor Y expandiendo La obra En este país El supervisor Oficialmente Es el pastor Marcos Salgado Y también Estamos observando A la delegación De Surimán La obra En Surimán Se inició En el 1993 Luego de un viaje Misionero Del reverendo Clemente Vergara Junto a dos hermanos De la iglesia De Curacao Hoy con la familia Busqui A cargo De la obra La misma Que ha tenido Un crecimiento Muy numeroso Y siendo respaldado Por el Espíritu Santo Surimán Para Cristo Ya están bien ahí Preparándose Y a continuación Mira la delegación De Japón Cuántos saludan Los hermanos De la delegación De Japón Gloria al Señor Las banderas levantadas Ahí de los hermanos De Japón Países ahí Con culturas Muy especiales Amén Pero ahí está La palabra del Señor Corriendo En cada uno De esos países El Movimiento Misionero Mundial Inició un trabajo De evangelización En Kawasaki Provincia de Japón En el año 1993 Con un grupo de hermanos Que fueron transformados Por el poder De la palabra de Dios Actualmente Supervisa esa zona El pastor Rildo Cueto Díaz Dios bendiga A Japón Y ahora Nos vamos A De la palabra de Dios De la palabra de Dios